En Coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta el noticiero 90 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a la presente emisión de 90 minutos. Saludamos a nuestra gran audiencia en todo el suroccidente colombiano. Especialmente a quienes nos siguen en vivo por Facebook y desde nuestro renovado portal web 90minutos.co. Hoy el tema de discusión en 90 minutos está relacionado con la tensa situación de orden público que se vive en Buenaventura. Por eso desde este momento nuestras redes sociales están disponibles con la etiqueta Opino en 90 para que compartan desde su punto de vista si el gobierno ha manejado adecuadamente la crisis social por la que atraviesa esta importante localidad costera del Valle. Use la etiqueta Opino en 90 porque su opinión no se importa. Todos a participar. Ahora los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes del día. Estamos en Buenaventura con los habitantes y sus demandas por lo que ellos califican como abandono histórico del Estado e incumplimiento de las promesas del gobierno central. Alerta por pisuras en el Jarillón. Aunque las autoridades aseguran que no hay riesgo, filtraciones de agua en el Jarillón serán mitigadas de inmediato. Diez viviendas serán reubicadas. Le disparó. Una mujer atacó a su compañero sentimental al enterarse de que este al parecer abusaba sexualmente de su hija de 10 años de edad. Y en deportes virtualmente clasificados. Faltando una fecha, Deportivo Cali y América, por su buena diferencia de goles, tienen un alto porcentaje de su cupo entre los ocho. 90 minutos en Noticiero Regional, más visto en Colombia. Comenzamos con nuestras noticias. El Comité de Movilidad iniciará el estudio de la construcción de un tercer carril en la salida del hundimiento de la avenida Colombia. Sin embargo, el secretario de Infraestructura de Cali confirmó que este año no iniciará esa obra. La salida del túnel de la avenida Colombia hacia el sector de la Sexta se ha vuelto un dolor de cabeza para quienes transitan por allí. Por eso se estudiará la construcción de un tercer carril hacia la avenida Cuarta Norte. La mayoría de los vehículos que entran al deprimido, ya sea de la Quinta o de la avenida Colombia, tratan de salir por el ramal izquierdo, lo cual genera un represamiento, sobre todo en horas pico. Entonces, mejorar a tres carriles esa salida va a permitir una mayor evacuación. Sin embargo, el secretario de Infraestructura, Gustavo Jaramillo, precisó que eso aún no está aprobado, pues no cuenta con los estudios técnicos para su construcción. Actualmente, en los diseños arquitectónicos que entregó la firma West 8 para adelantar el Parque Lineal Río Cali y el Parque Central, contemplan algunas soluciones de movilidad sin un estudio técnico detallado que las soporte. Estoy hablando puntualmente de los tres carriles al frente del CAM, reducidos a una sección cada uno de tres metros. Estoy hablando de la ampliación de un carril más en la salida del túnel. Actualmente, ya la Universidad del Valle nos está pasando la propuesta de un estudio completo de movilidad en toda la zona centro-oeste de Cali. Y es que primero se debe terminar la primera fase del Parque Lineal Río Cali, esperar que inicie la del Parque Central y que se terminen todas las adecuaciones del espacio público. Yo creería que obra física como tal en ese punto no va a iniciar este año. Se espera que en agosto de este año se entregue la obra del Parque Lineal. Y tras la revelación de la CBC sobre filtraciones de agua en el Jarillón del río Cauca, en el oriente de la ciudad, la Unidad Nacional de Gestión Nacional de Riesgo de Desastres reiteró que esto no representa un riesgo inminente, pero sí que requiere atención inmediata. Por lo pronto, se priorizará la reubicación de 10 viviendas. Las filtraciones se encontraron en el sector de Calimío de Cepas. El sitio será intervenido de inmediato con maquinaria que trabaja en el reforzamiento del Jarillón, en el canal Interceptor Sur, para adelantar obras de mitigación como medida de contingencia. Evitar problemas que puedan generarse por niveles altos del río Cauca y también por efectos de algún fenómeno sísmico que se pueda presentar para evitar corrimiento lateral del dique y otros aspectos que se puedan generar en estas condiciones. Carlos Iván Márquez, director de Gestión Nacional del Riesgo de Desastres, reiteró que no hay un riesgo inminente, pero es necesario intervenir. Se hablaba de una posible filtración que se tenía hacia el Jarillón de Cali. Eso hay que manifestar que en ese análisis se revisó y eso es una filtración que está a unos 165 metros del Jarillón. Por la dinámica que tiene el agua que está filtrando, pues no es una amenaza latente, pero sí hay que hacer el seguimiento como tal. Las medidas recomendadas por la CBC incluyen el sellamiento del dique, la erradicación de los árboles cuyas raíces debilitan la estructura, el control y llenado de las cavernas dejadas por las hormigas arrieras y el realce del Jarillón como tal. La comisión que visitó la zona decidió acelerar la relocalización de 10 viviendas que están ubicadas en una zona no mitigable, para liberar 200 metros que serán intervenidos de forma inmediata. Más de 2.000 ayudas humanitarias se han entregado en el Valle tras las emergencias presentadas por la ola invernal. Los entes de atención de desastres, tanto a nivel local como departamental, entregaron el balance. La Secretaría de Gestión de Riesgo del Valle realizó un censo en el que identificaron que más de 1.300 familias están damnificadas por el invierno en los municipios aledaños a la capital. Se han entregado en su momento 592 ayudas humanitarias. Esa ayuda se entregó entre sábado y domingo. Los municipios que se han beneficiado, Buga, Jamundí, Candelaria y Yumbo. La idea es entregarle a todos los municipios que nos reportaron afectados en esta semana anterior cuando hicimos el sondeo. En Cali son más de 1.000 personas las que fueron censadas y que ya reciben ayudas. Hemos repartido 1.422 kits humanitarios. Cada kit consiste de un mercado, de un kit de aseo, un kit de cocina, una cobija, una sábana y o un toldillo. En el sector de Puerto Nuevo en Cali, donde las viviendas sufrieron inundaciones, empezarán las limpiezas luego de que el río bajara su caudal. El río ya ha bajado de los 1.240 metros cúbicos por segundo a 800 metros cúbicos por segundo. Ahora sigue la parte de la recuperación, es remover los lodos, remover los escombros, fumigar. Las vías en el departamento también se vieron gravemente afectadas y ahora la gobernación busca recursos para arreglarlas. La alerta roja continúa. Y 90 Minutos está haciendo un seguimiento cercano a las incidencias del paro cívico en Buenaventura. Bueno, Fernanda, Miguel Ángel Palta y Walner y Quintero están a esta hora en el primer puerto sobre el Pacífico colombiano. Adelante, Miguel Ángel, con toda la información. Séptimo día de paro aquí en Buenaventura. El comercio está semi-paralizado. Hay toque de queda indefinido y las autoridades continúan ubicados en algunos puntos estratégicos de la ciudad. Hoy la ciudad amaneció completamente paralizada. Está custodiada por miembros de la Armada Nacional y la policía. El comercio tímidamente abrió sus puertas y el combustible se está vendiendo a cuenta gotas. El gremio de transporte tampoco está prestando el servicio y las vías lucen poco transitadas. Los bancos tampoco abrieron sus puertas, mientras que los líderes de la protesta insisten en que el gobierno debe declarar a Buenaventura en emergencia económica y social. Y mientras los gremios están pidiendo una nueva apertura a los diálogos, líderes como el padre John Reina creen que el gobierno debe volverse a sentar a la mesa. Uno de los puntos más golpeados por los saqueos de este fin de semana fue aquí, en Almacén en la 14. El presidente de la Cámara de Comercio aseguró que el paro y el saqueo están dejando pérdidas incalculables a Buenaventura. Estamos a la espera de las pérdidas de las grandes superficies, Centro Comercial La 14, Centro Comercial Viva Buenaventura, donde está el éxito, donde está La 14, donde Olímpica también en el centro tuvo pérdidas. Hasta ahora no tenemos ese estimativo, creo que son incalculables. Esta tarde habrá una caravana vehicular desde Buenaventura hasta el sector de La Delfina. Y Miguel Ángel Palta encontró a un talentoso joven bonaoherense que por medio de su música se ha vuelto viral en las redes sociales por las líricas en las que cuestiona el abandono estatal. Víctor Caicedo, conocido como el filósofo, piensa que fue un momento de inspiración lo que le llevó a escribir y expresar su descontento por el trato que le ha dado el Estado a su ciudad. La letra nace a raíz de la problemática que estamos viviendo nosotros aquí en Buenaventura, a raíz de que nosotros nos pronunciamos con un paro cívico y el gobierno no nos da respuesta. Y en vez de darnos respuesta, nos responde con violencia. ¿Por qué? Por reclamar nuestros derechos. Dice que el rap es de los 13 años y ha visto el abandono. Aquí ha sido sometido a Buenaventura. Y a raíz de toda la problemática que está sucediendo aquí en Buenaventura, nace esta canción que se llama Uso de Poder. Y esta fue la melodía que lo hizo viral y lo hizo reconocido en redes sociales. Y también buscamos la opinión de los habitantes de este importante municipio del Pacífico Vallecaucano, quienes se manifestaron en las cámaras de 90 minutos sobre la situación que motivó el paro cívico, que ya completa siete días. Hacemos un llamado al gobierno nacional que por favor solucione los problemas de Buenaventura. Declarar a Buenaventura en emergencia social, económica, es una necesidad. Y ese es el punto clave porque desde ahí se van a solucionar los problemas de Buenaventura. El paro debe seguir, la población ayer acompañó con casi 200 mil personas marchando y debe seguir el paro en Buenaventura hasta que el gobierno nacional no le preste atención a esta ciudad y le dé soluciones de verdad. Este paro cívico lo que está haciendo es decirle a los bonaverenses, a los colombianos, que estamos rechazando todas aquellas anormalidades que se presentan en nuestro distrito, en el tema educativo, en el tema de salud, en el tema de servicios. Estamos aquí de pie. Si no se lucha, no se gana nada. Es una parte importante de este paro cívico. Ya la gente despertó de ese letargo en el cual estábamos sometidos y ya pellizcaron al niño. Más adelante seguiremos con más información sobre Buenaventura. Y en otras noticias, con mejores frecuencias, una nueva ruta, la adecuación de paraderos y la reparación de la señalética, Metro Cali lanzó hoy una estrategia para fortalecer la calidad del servicio del Mío en el oriente de Cali a fin de atraer más a los usuarios al sistema. La estrategia hace parte de la campaña El Reto Mío, liderada por el presidente de Metro Cali, Nicolás Orejuela. El primer reto es mejorar la prestación del servicio en la avenida Ciudad de Cali entre la carrera 46 y la terminal de cabecera Andrés Zanin. Por eso se busca que en este corredor del oriente los buses tengan una mejor frecuencia. Los lunes es pesadito, el resto de semanas sí, bueno. Sabemos que hay frustraciones acumuladas. Con esta nueva ruta P83 lo que pretendemos es mejorar frecuencia, evitar tiempos de espera y sobre todo evitar transbordos que tengan innecesarios. Es decir, esta ruta va a ser un recorrido desde la terminal Calipso hasta la terminal Paso del Comercio. Va a evitar, por ejemplo, las paradas en la terminal Nuevo Latir y Andrés Zanin. Para una mejor orientación de los usuarios se adecuaron las 37 paradas del Mío existentes en el corredor vial. En cada una de ellas los pasajeros se encuentran señalética con información de su ubicación, las rutas con sus recorridos e información sobre los puntos de recarga. Vamos a contar con el acompañamiento de 150 gestores ciudadanos que pretenden fortalecer la confianza en el Mío, fortalecer el tema de cultura ciudadana, respetar al adulto mayor, respetar a la mujer, hacer valer la fila. Igualmente, Metro Cali dispuso de 500 tarjetas para regalar a quienes no cuenten con este elemento de acceso a los buses y estaciones. Cada una de ellas viene con un cupo de un pasaje a crédito para facilitar el acceso al servicio del Mío. Y continuamos con más información desde Buenaventura. Walner y Quintero está con los habitantes de esta localidad en una nueva marcha por las vías del puerto. Adelante, Walner y con toda la información. Buenas tardes, compañeros. Hoy, desde el SENA, en el marco del séptimo día del paro cívico en Buenaventura, iniciamos con esta marcha en pro de la mejor calidad de educación en Buenaventura. Ayer se vio una majestuosa marcha desde el sector de la 14 hasta el gallinero, con una asistencia aproximadamente de 100 mil personas bonaverenses que salieron a protestar. Hoy, en esta jornada, por la calidad educativa, tenemos a Jesús Eduardo Cuero, que es presidente de SUTED en la ciudad. A ver, ¿qué nos dice el tema de la educación en medio de este marco, de este paro cívico? Bueno, teniendo en cuenta que nuestra Federación Colombiana de Educadores viene adelantando un paro nacional indefinido, igual frente a las reclamaciones que se le ha hecho al gobierno nacional, y hoy tenemos la oportunidad nosotros de concentrarnos aquí en el Distrito de Buenaventura, llevando las directrices de nuestra Federación Colombiana de Educadores, igual el respaldo al paro cívico que se viene desarrollando aquí en el Distrito. Hoy estamos en Buenaventura acompañando la majestuosa protesta de los maestros cuando hoy completamos 12 días ya de paro, pero igualmente acompañamos el paro cívico que hoy está completando 7 días acá en este importante pueblo de nuestro país, donde la dignidad del pueblo bonaforense tiene que verse, donde la defensa de los trabajadores. Una buena noticia para los bonaforenses es que mañana, martes, se hará la jornada de la reactivación económica. Todo el comercio abrirá sus puertas con la intención de que se abastezca la población bonaforense. En otras noticias, una mujer disparó a su compañero sentimental al enterarse que éste abusaba sexualmente de su hija de tan solo 10 años de edad. En medio de la balacera, una persona más resultó herida y minutos después de cometer el delito, la mujer fue capturada por la policía. Después de enterarse que su pareja había abusado sexualmente de su hija, esta mujer decidió tomar la justicia por sus manos y consiguió un arma de fuego con la que le disparó. Ella entra enardecida a conseguir un arma de fuego, le propina un impacto de arma de fuego supuestamente al agresor. De esto también sale una persona lesionada desafortunadamente que iba pasando allí por el sitio. Una vez cometido el delito, la mujer salió caminando por este sector del barrio El Cortijo, en Siloé, y minutos después fue abordada por una patrulla de la policía. La patrulla conoce el caso, captura a la señora con el porte ilegal de un revólver 38. De igual forma, se hace un tratamiento, de acuerdo a la información que ella manifiesta, con infancia y adolescencia para empezar a tratar a la niña. El padrastro de la niña y presunto abusador estaba pagando una condena con el beneficio de casa por cárcel y ahora se investiga por el delito de actos sexuales abusivos. Estamos hablando de que al parecer hay un manoseo hacia la niña, esto pues está en materia de investigación, obviamente ya en el tratamiento está la niña para que Medicina Legal logre determinar allí qué fue lo que pudo haber pasado. Tanto el presunto abusador como la otra persona que resultó lesionada se encuentran estables y se recuperan de las heridas. Al parecer, el padrastro había amenazado de muerte a la niña si contaba lo que sucedía. Ahora los dejamos con los indicadores económicos con el patrocinio del Banco de Occidente. Indicadores económicos Banco de Occidente. Realiza transacciones en nuestro corresponsal vía baloto. Banco de Occidente. Somos Grupo Aval. La tasa representativa del mercado abre la semana a la baja. Hoy se cotiza 2.889 pesos con 45 centavos. La venta del dólar en casas de cambio se mantiene estable. Hoy se cotiza 2.840 pesos, sin embargo, la compra bajó y se cotiza 2.710. El precio internacional del café bajó. Hoy se cotiza en un dólar con 49 centavos la libra. El euro abre la semana al alza. Hoy se cotiza a 3.239 pesos. La UR continúa subiendo. Hoy se cotiza en 250 pesos. El precio del petróleo WTI subió. Hoy se cotiza en 50 dólares con 71 centavos el barril. El precio internacional del azúcar subió. Hoy se cotiza a 16,48 centavos de dólar la libra. Y en nuestra sección Ahorre que sí se puede, les presentamos varios consejos sobre cómo economizar su dinero a la hora de cuidar su salud. Tomen nota. Ahorre que sí se puede. ¿Con ganas de realizarse algún procedimiento estético y cuidar su salud, pero le preocupan los costos? Hoy en Ahorre que sí se puede, les presentamos cómo puede hacerlo. Bueno, si el paciente quiere un tratamiento en un lugar, pues debe fijarse en épocas del año. Hay muchas promociones, meterse a páginas web o redes sociales, ahí van a haber muchas promociones. Para realizar actividad física no necesariamente tiene que ser en un gimnasio, puede ser en un parque al aire libre. Y pues la alimentación fundamental, buena alimentación, mucha verdura y mucha fruta. Siga estos sencillos consejos y Ahorre que sí se puede. Ahorre que sí se puede. Yo soy Lina y bajé 22 kilos en cinco semanas en la clínica Los Robles. Anteriormente yo me sentía como muy fatigada, me estresaba. El cambio ha sido muy chévere. Ahora la alimentación, como que tengo más energía. Mis amigos me dicen, vos de dónde sacaste tanta energía, o sea, has cambiado. Yo le dije, pues la alimentación. Yo le recomiendo a todas las personas que vayan a la clínica Los Robles. Ciento un por ciento recomendado. Me cambió la vida. Mi autoestima subió muchísimo. Ahora me voltean a ver mucho más. Clínica Los Robles. 3.86. 5.4. Nuevos jeans tiro alto stop. Revoluciona tus curvas reloj de arena. Tienes que tenerlos. Encuéntralos en Stop Jeans. Vende, compra o arrienda en un. Ahora publicas o contactas más rápido y fácil con nuestra app. Descárgala, es gratis. O ingresa desde tu computador o tablet a fincarraiz.com.co. Busca si encuentras, publicas tu inmueble y te llaman. Llama al 018-911-009. Elige un plan full hogar con internet, televisión, Movistar Play, llamadas nacionales y lleva esta tablet gratis. Actívalo hoy y recibe dos meses gratis. Elige desenredarte. Intemnizamos abogados. Demandas contra el Estado por lesiones del Ejército y Policía Nacional. Daños por huecos en la vía. Fallas del Servicio Médico Oficial. Privación injusta de la libertad. Consulte gratis. 896-0970. Maecol es tu mejor opción en materiales ecológicos y económicos para obra blanca. Visita nuestro sitio web www.maecol.com. El mejor momento es con mamá. Realiza tu envío, sube una foto con ella y podrán vivir juntos un momento inolvidable en Cartagena. Entérate como en www.mejormomentoservientrega.com. Servientrega, centro de soluciones. Aplican condiciones y restricciones. Llegó el papayazo que estabas esperando. Aprovecha el 60% de descuento y ponte al día con tus impuestos. Predial, industria y comercio, mega obras y otros. Más información en la línea 195 o en www.cali.gov.com. El Banco Popular lo premia con el ahorro ganador. Ahorre ya. Cumpla sus propósitos, gane rentabilidad y fabulosos premios sin rifas ni sorteos. Llegó el papayazo que estabas esperando. Aprovecha el 60% de descuento y ponte al día con tus impuestos. Predial, industria y comercio, mega obras y otros. Más información en la línea 195 o en www.cali.gov.com. No dejes que el idioma sea barrera a una mejor calidad de vida. Aprende con el Instituto de Idiomas de la Universidad Autónoma de Occidente. Informes 318-8000 extensión 14118. Llegó el papayazo que estabas esperando. Aprovecha el 60% de descuento y ponte al día con tus impuestos. Predial, industria y comercio, mega obras y otros. Más información en la línea 195 o en www.cali.gov.com. Gracias por seguir con nosotros. Y si en Buenaventura llueve, en Chocó no escamba. Cuando ya se acercan los 15 días de paro en este departamento, los líderes del paro cívico del movimiento de protesta reclamaron en las cámaras de 90 minutos por la falta de respuestas del gobierno central. Cintia Quintana con toda la información. Los líderes del paro cívico en Chocó insisten en que la situación de la región está difícil y que hay muchas necesidades básicas insatisfechas en la población y que por eso seguirán en pie de lucha. No estamos hablando de una promesa, sino de un compromiso suscrito que en su momento se nos hizo creer que se iba a respetar y hoy estamos siendo víctimas de un engaño. Eso no es digno ni de un presidente hacerlo, ni de un pueblo aceptarlo. Luego de 13 días de parálisis total en el departamento, afirman que están cansados de esta situación y denuncian que no obtiene respuesta del gobierno nacional. El gobierno nos tomó del pelo, nos ha tomado del pelo estos nueve meses. En unas ocasiones dijo que el gobierno nacional no iba a poder cumplir porque tenía el sol tras las espaldas, ya estaba terminando el periodo de gobierno. Y lo último que dijo fue que no tenía la plata. Que qué pena, pero que se había equivocado al haber suscrito el acuerdo con nosotros pero que no tenían la plata por la crisis fiscal y que chao. Ayer 21 de mayo, durante el Día de la Afrocolombianidad, los chocuanos por medio de cantos, bailes y con las caras pintadas y con la bandera del chocó usada como prenda de vestir, volvieron a las calles a protestar. Hola, bienvenidos a la información deportiva en 90 minutos que comienza con los equipos de la capital Vallecaucana, América y Deportivo Cali que amanecieron virtualmente clasificados entre los ocho de Colombia con 29 puntos. Hay una pequeña diferencia de goles que les permite a ellos, bueno, pequeña no, una significativa diferencia de goles que les permite pensar que aunque falta una jornada para definir el todos contra todos, están metidos entre los que pasan a la siguiente ronda. Los azucareros completaron ocho años sin poder vencer al equipo verdolaga en Medellín al empatar sin goles. Fueron solamente tres situaciones claras de gol que tuvimos nosotros sobre el final del juego, igual que ellos una sola, pero estos son los partidos donde los dos nos conocemos. En la tabla de posiciones Atlético Nacional llegó a 49 puntos, Medellín 39, Pasto 35 y Millonarios 32. Cali es quinto con 29 puntos y más 7 en la diferencia de goles. América sexto con 29 y más 6 en la diferencia de goles. Jaguar es séptimo con 28 y Santa Fe octavo con 27. En la última jornada Deportivo Cali saldrá ante Millonarios a pelear la posibilidad de ser cabeza de serie ganando por más de tres goles. Con nuestra gente sabemos de que frente a Millonarios vamos a hacer un juego en el cual vamos a ratificar nuestra clasificación que hace mucho rato la veníamos postergando. En la tabla de posiciones para que Alianza y Bucaramanga entren deberán golear y que Cali y América también pierdan por goleadas. El Banco de Bogotá es el banco de los que quieren el Banco Cerca. Donde podemos pagar y sacar plata aquí en la área. Banco de Bogotá. Somos Grupo Aval. A la América le benefició la derrota de Alianza Petrolera y el empate del Bucaramanga. Precisamente el rival que tendrá el cuadro Escarlata en la última jornada. El equipo que dirige el profesor Torres visitará a los Lopardos y buscará un punto que confirme su paso a la siguiente ronda del torneo. A una jornada de terminar la fase todos contra todos en la tabla del descenso América le tomó 10 puntos de diferencia a Tigres. A Jaguar es uno y a Cortu Luá le descontó 12 puntos y lo tiene a uno. A Bucaramanga su próximo rival lo tiene a 6 puntos de diferencia. Ese partido Bucaramanga es el último partido que se suma para el promedio del descenso. Así que como tal América estamos en una situación difícil cerca a los del promedio. Así que tenemos que tratar de sumar. En la Liga América podría ser cabeza de serie venciendo 4 por 0 a los Leopardos y que el Cali derrote por la mínima diferencia a Millonarios. Poco a poco vamos, vamos, pero necesitamos dar más y conseguir más logros más importantes. Así que esperemos que sigamos en esa construcción para que lo podamos conseguir. Para el juego de la fecha 20 de la Liga América no tendrá a Diego Erner, Johnny Mosquera e Iván Vélez por suspensión. ¡Faltan 4 días para el gran aniversario de Surte y Familiar! ¡La fiesta más grande de descuentos y economía! ¡Aniversario de Surte y Familiar! Llegó el papayazo que estabas esperando. Aprovecha el 60% de descuento y ponte al día con tus impuestos. Predial, Industria y Comercio, Mega Obras y otros. Más información en la Línea 195 o en www.cali.gov.co Orlando Marmolejo, la mejor empresa de alquiler y venta de vestidos para toda ocasión. Sede Sur, Autopista Sur con Carrera 65 Esquina. Sede Norte, Calle 23 de Norte, 4N61. Teléfono 668-2010. Llegó el papayazo que estabas esperando. Aprovecha el 60% de descuento y ponte al día con tus impuestos. Predial, Industria y Comercio, Mega Obras y otros. Más información en la Línea 195 o en www.cali.gov.co Está en ti. Está en todas partes. El noticiero regional más visto en Colombia lanza su nueva multiplataforma digital. Conoce más entrando a www.90minutos.co Ahora toda Colombia ve la sucursal del cielo por Telepacífico en HD. Con colores más vibrantes y sonido envolvente. Porque en el Valle somos parte del Team DirecTV. Llama ya, numeral 332. DirecTV te cambia la vida. Tú eliges el momento. Nosotros te damos el motivo. Y juntos compartimos de verdad. Rápido, fácil y delicioso. Línea Especial Bucanero. Que sea un motivo. ¿Qué le ama regalar a su mamá? Como eres del mismo gusto y mamá, tengo el regalo ideal. Calzado Rómulo. Hechos con amor para todas las madres. Buenas tardes, señor. Buenas. ¿Me llevo al restaurante esa pierna de cerdo? Esto es lo que hace un artista cuando quieres comida. Que tu cantante favorito te lleve a donde quieras, te puede pasar una vez en la vida. Pero comer carne de cerdo, sí lo puedes hacer todos los días. Porque es deliciosa, económica, nutritiva. Come más carne, pero que sea de cerdo la de todos los días. Por Colombia, Fondo Nacional de la Porcicultura. Regresamos para hablarles de la cuarta válida departamental de ciclomontañismo que se disputó en Tuluá y que le abrió la puerta a los deportistas para participar del Nacional que se disputará en Sopó en el mes de julio. Por el barro, la pista Rancho Las Palmas de Tuluá fue un trazado duro y casi intransitable para los competidores. Al final, un conocedor del sector, John Jairo Castaño, ganó la categoría élite. Sí, pues esa es la gran venta. En la categoría Master Damas, la caleña Olga García superó las dificultades y se llevó el primer lugar. Una pista muy técnica y aparte como estaba mojada, estaba húmeda, mucho barro, se ponen más técnicas las bajadas, pero bueno, muy contenta con llevarme el primer lugar. 288 ciclomontañistas reunió la cuarta válida departamental en la pista de 3.600 metros en Tuluá. Con Juan Fernando Franco, esta válida es selectiva a campeonato nacional y yo creo que el nivel ha sido muy bueno. Es acá lo que es la selección que representará el Valle del Cauca en el campeonato nacional, donde esperamos contar con el apoyo de Indervalle y la 6 Liga del Ciclismo del Valle. La quinta válida departamental de ciclomontañismo será en junio en el municipio de Florida. Hasta aquí la información de 90 Minutos Nuestras Noticias. Nos despedimos como siempre desde los estudios de la Universidad Autónoma de Occidente. La cita con ustedes mañana a la una de la tarde por Telepacífico. Feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!